¡Bienvenido! ¡Bienvenido, la pistana quiere decir! ¡Adiós, quien fuerza hace este momento la punta de carrera! Segundo, Bajamar. ¡Álgalo, Pablo, este momento! ¡Álgalo, Pablo, un grito! ¡Se escapó a la punta! ¡La ambulancia, por favor, la ambulancia! ¡Van a hacer el primer paso antes del público! y va a ser fuerza, la punta de la carrera segundo, la saliente y baja mal tercero, Mariquel, cuarto, Filaca Oribi, la estrellada está recientemente la pilota, no pasó nada ya se levantó el driver y va a ser tiempo, adelante, la venta y fuerza medio como esta, la saliente y baja mal tercero, no se va a ir cuarto, Filaca, quinto, Oribi, la tránsula, la saliente y ya el ecuador ya sin variante lo hace, siempre la punta de la fuerza segundo, lo hace va a acabar tercero, por adentro, y por afuera, Mariquel se mueve la carrera lo hace siempre fuerza medio como esta, cazadora, le va a acabar tercero, por adentro, y por afuera, Mariquel atrás, se lo hace, Milaca más atrás, ratita, se va a juntar los competidores siempre lo hace fuerza con medio como esta, cazadora, va a acabar tercero, por afuera, lo hace, Mariquel atropeza la carrera, tirugada, y de la punta de la atropeza la carrera, al último lugar se va a juntar los competidores hay luchas, la venta de la venta y fuerza por adentro por afuera, lo hace bajamar Filaca Mariquel, más atrás, ratillada por la plantación, detiene el revuelo de la disco hay luchas, la venta de la sella, por afuera segundo, lo hace, bajamar tercero, Filaca cuarta, ratillada por afuera último a cien metros de la carrera ahora sin fuerza hoy con nueva pista último de la carrera 8, 5, 3, 1, 7, 6